Cervezas vacías El cenicero lleno y me alimentó Seguro que sola está ella también Tiraba en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Ni a qué le tocara un perdón Y creo que puedo Si no siento el robo de tu cuerpo junto a mí Recuerdo tus labios Y esos ojos que miran hacia tu labio Mientras me había aburrido con una canción Miro aquel asunto y me siento peor Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Lo que estaba bien ahora está fatal Seguro que sola está ella también Tiraba en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Y a quién le tocara un perdón Saben a mi voz Recuerdo tus labios Y esos ojos que al mirar casi hacen daño Y creo que muero Si no siento el robo de tu cuerpo junto a mí Recuerdo tus labios Y esos ojos que miran hacia ese viaje Seguro que sola está ella también Tiraba en la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Y a quién le tocara un perdón Saben a mi voz Recuerdo tus labios Y esos ojos que miran hacia tu labio Y creo que muero Si no siento el robo de tu cuerpo junto a mí Recuerdo tus labios Y esos ojos que al mirar casi hacen daño Y esos ojos que ¿Al éxito? No sé cómo comenzó la discusión No sé cómo lío Yo cool ¡Suscríbete al canal!